Hola gente, ¿cómo están? Vamos a continuar... Ay, perdón, me acerqué mucho el micrófono. Vamos a continuar con el gameplay de las artugas ninja. Al final voy a tratar de hacer esos desafíos. ¿Qué se llama Broadway? Oh, oh. Ya, va, va. Ops. Esa no figura un mundo de... Ay. O sea, figura un mundo de la moto... ... 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 No sé por qué voy directo a los carros No manches No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, voy a morir! ¡Iba a morir! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Carnel monstruo?! ¡¿Hablas todo?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Cuál es tu? ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡Este es nadie! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡Ven y bussame! ¡Uy! No manches, qué bueno que lo esté jugando en fácil, si no. No, me miento desbloqueado. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ups! 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 ¿Cómo se llama él? ¿Crank? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ups! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Regresamos la cabecita. Me acordé de Pickle Rick, esta serie Rick and Morty. Cuando literalmente secuestra el cuerpo de una mujer hacha. Y luego... Con ayuda de este cuerpo, hay mucha inteligencia. Proba el cuerpo de una rata y mata su límite de muchas ratas. ¿Esta que me lleva? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El logro desbloqueado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!